amigos como están bienvenidos una vez más bueno en el anterior vídeo yo les dije que me iba a grabar al parque pero el problema que no sé que hubo estaba la policía todo es importado por ahí no sé qué pasó había militares y todo parece como que había un disturbio bueno me vine a la casa me pegué un bañito recién me acabo de bañar llegó la luz hoy todo será que acabo de hacer este vídeo a subir todos los tres vídeos que tengo ahí así posible es uno atrás de otro amigos recuerdan del panzón que supuestamente el panzón hacía problema y recuerdan del vídeo que yo le subí donde jimmy y esta muchacha la de melanie melanie que lo que se llama le llevaron el televisor al panzón y se lo dejaron en la puerta y él se asustó después dijo que sí que mucha me hacen quedar mal como le pegaron sus papeles que ni siquiera y si cuánto recién acaba de subir un vídeo donde él fue a reclamarle a la él y se agarró con jimmy lo que yo vi que como que estaba celoso en la forma como lo reclamaba estaba celoso estaba celoso porque estaba la moto de jimmy la moto es una 200 creo que porque es una nuevita que tiene ahí al frente de la casa de él y no sé y entonces dijo anda llama a él y de que quiero conversar con ella quiero arreglar ese asunto que ni siquiera y cuánto y él dijo no está enfermo ahorita no la puede llamar entonces dijo que que tú eres que tú la mandas y por eso amigos estaba celoso estaba celoso y como que le hizo entender de que el jimmy no le tiene miedo al panzón entonces le dijo que sí que tú que eres que porque te metes que hoy si vas a conocer a tu padre bueno yo digo él como ya persona adulta pues debe entender que si la mujer se mete con jimmy o con otro pues y como ya no son nada pues no es problema de él y otra que él fue mandado porque porque él él trabaja para ella es diferente entonces si le dijo vayan a dejar ese televisor y quien le pegó me imagino quien le pegó los papeles fue la misma élida no fueron los muchachos la misma élida y entre ellos le sentaron el televisión y ellos se vinieron corriendo porque pensaba que él les iba a hablar que no que porque se vinieron corriendo como burlándose de mí que tanta cosa que para mí es una burla amigos ahora quiere que le paguen el televisor yo no sé pero me imagino que que la élida no sé si que tal vez de pronto no quiso salir porque dice que ya lo conoce por eso que no quería salir hasta donde yo creo que ella decía que estaba enferma estaba no que se accidentó en la moto estaba a partir la uña y todo eso pero amigos yo creo que agarrarse con los muchachos porque los muchachos trabajan y yo obvio y él cuando tenía él tenía sus trabajadores no los mandaba por ahí a hacer teatritos a tirarle piedras al pozo es obvio que ellos también hacían casa porque trabajaban para él no sé yo creo que si quiere el panzón debería ponerse a pensar y si quiere algo que arreglar tiene que arreglar con ella no con estos muchachos yo no estoy defendiendo a estos muchachos pero me imagino que le dijo ven dime acá ven yo contigo quiero hablar ven ven acá mucha ven ven vos que pucha que pucha que que onda contigo porque me vas a dejar tirando el terminado allá qué huecada es esa de si amigos yo lo vi que el hombre estaba celoso celoso porque él no le digo celoso 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 no hay nada más que decir hay mucha gente que dice que la élida debería ponerle un alto y una restricción ya para que ya no se acerque miguel el panzón ya no se acerque porque la verdad si mala onda como ir a reclamar si ellos son empleados los empleados no tienen nada que ver en el problema de ellos pero bueno estaba reclamándole al jimmy a la muchacha la mela le dijo que él no le importaba que si no tienen padres en la calle iba a conocer y que iban con ese padre ahora yo lo que dijo yo me imagino yo sé que hay mucha gente que va diciendo que los vídeos son planeados yo creo que no porque no sé si yo creo que sí estaba escuchando la él sino que tal vez no se quiso levantar porque me imagino que no tiene ganas de pelear o tal vez no hay si me duele la pata no puedo darle una patada me imagino yo no sé por eso no se levantó pero yo me imagino que haber otros vídeos y ahí se va a ver que en verdad pasó así que amigos espero que les guste comenten opinen voy a subir todos los vídeos que grabé unos grabé por allá y así todos los vídeos van a subir este es el tercero y voy a hacer otro después de este que acaba de subir este voy a hacer otro de la chantilla amigos no se pierda que va a estar bueno bye 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 bye